El uso obligatorio de mascarilla es lo que revisaron autoridades de salud y de la PNC en el transporte público de pasajeros. El viceministro de salud, Carlos Alvarenga, llegó hasta las paradas de las unidades en la Plaza Salvador del Mundo. El objetivo es hacer un llamado a los usuarios, así como a los conductores, poner en práctica las medidas de bioseguridad para reducir los casos de coronavirus que se han incrementado en las últimas semanas, a tal grado que durante tres meses el gobierno prohibió actos públicos y privados que aglomeren a muchas personas. Parte de esto, parte del control de la pandemia, es precisamente las medidas de bioseguridad. Y se han relajado, y eso lo vemos diariamente nosotros, altas concentraciones de personas, no solamente de transporte público, que es de una de las áreas principales de contagio, sino que también ha habido otro tipo de eventos de altas concentraciones. Mientras que Saúl Castelar, viceministro de Transporte, realizó las inspecciones anticovid en la zona de la Basílica de Guadalupe, donde se revisaron las unidades y a usuarios, para que cumplan todas las medidas que eviten la propagación del virus. En el caso del transporte colectivo, si bien tenemos una operación prácticamente normal desde el 24 de agosto del año pasado, es importante recordarle a las personas que el uso de la mascarilla es el principal elemento que debemos de seguir considerando para poder cuidarnos. De la misma manera, otros mecanismos que se han venido, en los cuales se ha venido insistiendo desde que inició la reapertura del transporte, como mantener las unidades ventiladas y buscar en la medida de lo posible, y que es la medida que en este momento seguimos teniendo problemas, el no abordar unidades que vayan llenas, van a ser otros elementos que nos van a ayudar a mantener los números del COVID a raya. Los usuarios del transporte público creen que muchas personas han perdido el miedo al virus, porque ya recibieron las dosis de vacunas y ya no usan la mascarilla. Yo creo que hay mucha confianza en la sociedad por la vacuna, pero acuérdense que la vacuna es algo para prevenir, pero no es que lo va a dejar inmune, sino que solamente es algo para como medio combatirme, pero en sí la prevención es lo que protege totalmente. Es importante andarla, porque bueno, por lo menos yo me fui a vacunar y dicen que aunque no ande así, siempre anda en riesgo. ¿La gente cree que vacunándose ya no hay peligro? No, cómo no, me dijeron que sí. ¿Usted la usa? Sí, yo siempre la ando. ¿Y ha notado que alguna gente ha bajado a la guardia? Sí, hay unos que ya no tienen miedo. Las medidas se mantendrán durante los tres meses del decreto transitorio de emergencia aprobado por la Asamblea Legislativa. El objetivo de las autoridades es que la población retome las medidas de bioseguridad, aunque ya hayan sido vacunados. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.